Hola, soy Javier Velasco, escribo novelas y soy amigo de Todos los Perros. Estoy con Javier Velasco, que es amigo de Todos los Perros. Bien, Javier, la última vez nos vimos con tu primera novela, maravillosa, divertidísima y muy buena. Y además tu primera novela obtuvo el premio Alfaguara. Ahora estamos con el último en morir, allí van en una moto, Javier Velasco. No, la mujer, la novela, el amor. ¿Cuál es la diferencia? Es que esa es mi Santísima Trinidad. Precisamente los huicholes decían que el peyote, el venado y el pan eran una misma cosa y tres cosas distintas. Que es básicamente lo que dice la Iglesia Católica sobre la Santísima Trinidad. Y la verdad es que para mí la mujer, la novela, el amor, son la misma cosa. Yo, si me peleo con mujer, no puedo escribir nada. Se me truena todo. Yo necesito que esas cosas funcionen bien al mismo tiempo. Porque, vamos, este libro, por ejemplo, lo escribo para ella, pero es que yo estoy de acuerdo con Bryce Echenique cuando dice que uno escribe para que lo quieran más. Mi entendimiento de la mujer, mi concepto de la mujer y mi concepto de la novela crecieron parejos. Durante mucho tiempo yo fui una persona que no alcanzaba el amor, el amor carnal. Y tampoco alcanzaba la calidad suficiente para escribir y publicar. La novela y la mujer fueron mis carencias por muchos años. Por mucho que me esforzara, yo sentía la carencia. Ahora pienso que usaba una para no clavarme con la otra y al final no me he clavado con ninguna de las dos. Pero han sido mis obsesiones. Toda mi vida he tratado de entender o al menos de compartir el funcionamiento de la cabeza de la mujer, el alma femenina. Y es una búsqueda que va de la mano con la novela. En un mundo sin mujeres no me interesa escribir. ¿Para que me lean hombres? No, 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 no. Bueno, básicamente en el fondo de mi alma yo escribo para mujeres. Seguramente no se nota. Gracias. Pero escribo para complacerlas, para vivir dentro de ellas, para hacerlas sonreír y sobre todo para hacerlas reír. Hacer reír a una mujer para mí es tocar el cielo. Adoro hacer reír mujeres. Me pasé toda la vida tratando de hacer reír a mi madre. Hasta la fecha en la casa tengo una colección de máscaras para asustar a mi mujer. Sí, ahí lo dices en el libro. De repente le salto con una máscara y la asusto. Sí, nos reímos mucho, pero cuando ella se ríe está en el sol. Un título que me llamó la atención fue El novicio rebelde. ¿Te lo aplicas a ti mismo? Mira, desde el momento en que uno se va a poner a escribir una novela partiendo de su autobiografía, está haciendo un compromiso de reírse de sí mismo todo el tiempo. Vamos. Y pues eso es lo que quiero hacer. Yo recuerdo que odiaba que mi madre, esto lo cuento en el libro, odiaba que mi madre les dijera a las amigas que yo estaba haciendo mis pininos en la literatura. Ahora pues digo, claro que estaba haciendo mis pininos, pero en ese momento pues yo sentía que estaba haciendo ya algo importante. Yo sentía que ya tenían que publicarme. Recuerdo el primer día que publiqué un artículo en el periódico, yo me desperté sintiéndome famoso, pensando que todo México ya sabía que yo existía. Entonces me da mucha risa mirar hacia atrás y ver esas cosas. Entonces me miro con alguna ternura, pero también siento la necesidad de reírme de mí, porque pues uno se lanza ahí a decir que va a seguir una carrera literaria, que va a ser escritor, que va a ser novelista, pero la verdad no tiene la menor idea de cómo le va a ser, ni por dónde se va a ir, ni de qué va a escribir. En realidad es toda una locura y los que se ríen de uno hasta cierto punto tienen razón. Solo la persistencia, la terquedad absoluta son capaces de desmentir los pocos horizontes que uno parece tener cuando tiene 22, 24 años y escribe. Entonces me miro y digo, pues sí, mire, el novicio rebelde. ¿Y cuál es esa cantata del Hombre Nuevo? La cantata del Hombre Nuevo. Digúmate que entro a Ciencias Políticas y empiezo a leer. Recuerdo los primeros libros que leí fueron El Príncipe, de Maquiavelo y El Estado de la Revolución, de Lenin. Me voltó la cabeza. Pocos meses después, pues ya andaba yo repartiendo propaganda. Andaba con una célula comunista y ya andaba repartiendo propaganda con ellos. En fin, pero pues también la verdad es que el Hombre Nuevo al día siguiente se dio cuenta que seguía siendo exactamente igual. Y aparte, pues esta gente con la que yo me reuní, que también eran muy jóvenes, pues sentí que no eran exactamente muy sinceros. Que en realidad era todo una simulación. Eran puros aparachics. Y yo no servía para aparachics. Yo no sirvo ni para político, ni mucho menos para obedecer. Entonces, pues el Hombre Nuevo salió igual que el del día anterior. ¿Cómo es un vampiro gourmet? Entonces escribió Vlad sobre este vampiro que vino a México porque aquí había mucha moronga. Pero, ¿quién es un vampiro gourmet? Yo salgo a la calle, básicamente, a ver qué me robo. A ver qué me robo de la realidad. Si veo una azotea, si veo algo que hay en una azotea, algo que hay en la calle, algo que hay en la mirada. Siempre ando viendo qué sangre chupo. Y trato de chupar sangre de buena calidad. Sangre interesante. Eso te pasa mucho cuando vas a escribir una crónica. Que llegas al lugar y en media hora no pasa nada y te empiezas a comer una angustia. Que dices, maldita sea, ¿yo ahora de qué voy a escribir? ¿Voy a inventar todo o qué? Entonces, a veces, me pasaba en los tugurios, uno a veces provoca que pase algo para tener de qué escribir. Para tener sangre que chupar. Porque si chupas sangre de mala calidad, pues así sale lo que vas a contar. Tiene que pasar algo. Tienes que sacarle algo a la realidad para poder armarlo y para poder contarlo. Entonces, siento que soy ese vampiro que anda desesperado viendo de dónde va a sacar sangre. Hace rato hablábamos de los estilos que uno se va robando de los autores. Bueno, es que de joven es uno un vampiro muy sediento. Sí. Ya se va educando. Sí, pero se vuelve más perverso. Bueno, pues sí, gourmet. Exactamente, ahí está la cosa. ¿Cuáles son tus divas preferidas? Una diva muy importante en mi vida es una actriz francesa cuyas películas las vi religiosamente, que es Isabella Gianni. Me gustaba especialmente porque en sus papeles casi siempre salía de desquiciada. Truffaut la saca como la hija desquiciada de Víctor Hugo, Adela Asch. Christoph Kieslowski la saca como una total de mente que alumbra aparte una suerte de feto dentro de su cuerpo. Ese feto sale y le hace el amor y vuelve a entrar a su cuerpo. Esto se llama posesión, esta película. Entonces, es la diva a la que yo recuerdo haber venerado y de la que tuve dos o tres pósters puestos por ahí y a la que un día le llamé por teléfono cuando vino aquí a filmar una película. Le llamé por teléfono, le propuse hacer una entrevista. Me colgó el teléfono y viví como un mes orgullosísimo de que me había colgado el teléfono nada menos que Isabella Gianni. ¡Qué bien! Ya que hablábamos del cine, ¿tú realizas tu película el día anterior al que vas a continuar escribiendo la novela? Pues mira, no siempre cuando empiezo a escribir una novela sé siquiera para dónde ir voy a ir al segundo día generalmente no tengo idea cuando son de origen autobiográfico como el último en morir tengo mucha mayor idea pero aún así lo que tengo es un montón de entusiasmo y una idea de por dónde quiero empezar sí, es como si me hubiera enamorado de una chica y sé que voy a llegar y voy a decirle hola, ¿quieres una paleta? ¿qué va a pasar después? no sé tengo la costumbre de no planear las cosas creo que es una mala costumbre como novelista dicen por ahí que uno como novelista trabaja con mapa o con brújula pero es que yo ni con mapa ni con brújula yo con las puras estrellas porque no me pongo de acuerdo conmigo mismo cuando trato de armarme una idea de por dónde voy a ir con el libro y cuando me hago una idea al día siguiente se deshace entonces pues voy un poco a la deriva todo el tiempo en la cabeza creo que traigo de algún modo un dedo que me va diciendo por dónde ir creo que tengo por aquí una especie de intención o de algo parecido a un mapa mental pero... ¿no dejas un punto final? ¿dejas la frase última que escribes sin coma, sin punto para saber cómo continúas? ni siquiera tengo un modo operandi a veces sí termino y digo ya generalmente trato de terminar el párrafo terminar el capítulo terminar algo para pararme y decir ¡ah! ya el día que me paro y me paro así aplaudiendo o haciendo alguna cosa de estas quiere decir que quedé completamente satisfecho que soy feliz pero eso no evita que el día siguiente voy a vivir una agonía matinal espantosa es así así eres escritor ¿en qué momento la adrenalina te funciona más veloz? la adrenalina tiene la mala costumbre de empezar a derramarse en los momentos más inoportunos ¿qué más quisiera yo que la adrenalina llegara cuando estoy escribiendo? pero hay un momento mágico en que estás escribiendo y te desatas de todo lo demás pierdes el contacto con todo lo demás y empiezas a escribir con una enorme provisión y es como si te viniera a persiguir una patrulla porque lo haces así con una rapidez a veces es cuando te llamaron y te dijeron que en media hora te van a interrumpir o van a venir por algo o te van a llamar y que la desesperación de decir no, no, se me va a morir ese es el momento en que la adrenalina entra a tope cuando tengo miedo de no poder cacharlo de que no me alcance el tiempo de que se acabe el mundo no sé es algo que yo no puedo controlar que cuando llega es escribir como loco escribir como loco no oír nada no ver a nadie pienso en una de las últimas escenas de 2001 de la historia del espacio cuando el astronauta viene llegando a Júpiter y solo ves colores y oyes ruidos y no ves nada más o cuando vienes en una moto 250 kilómetros por hora que en lugar de avanzar tú avanzan los cerros y avanzan los postes pues así cuando estás escribiendo y le estás dando todo y estás en esa zona donde no sabes nada no eres tú es otra cosa son como fuerzas de la naturaleza desfilando y creo que esa es la mayor adrenalina a la que puedo llegar bastante y bueno siguiendo el tema de las películas dices que cuando terminas de ver una película y sales a la calle primero estás radiante pero luego te quedas hueco hay una orfandad yo creo que es una sensación aunque no tan fuerte de cuando uno deja un libro que le gusta que se fue a vivir ahí el cine yo solía ir al cine solo ahora ya no iba mucho al cine solo me hartaba de mis clases de letras y me iba corriendo a la cineteca y decía bueno ya aproveché la tarde de una mejor manera pero el hecho de que uno vaya al cine solo significa que al salir trae una olla de grillos en la cabeza y al final pasan una o dos horas y dicen uno al menos yo lo decía caramba no tengo ni quien me acompañe al cine pero claro pues te vas a ver el ciclo de Fassbinder a ver quién te va a acompañar entonces yo creo que fue otra de las formas de descubrir o de aceptar que mi camino mayoritariamente era solitario eres un solitario acompañado por una esposa fantástica y por cinco gigantes del pilneo sí pues yo soy un amante de los perros me gustan mucho los perros y pues me encontré con una mujer que era otra solitaria entonces vivimos esta aventura de traer perros al mundo nos llenamos de perros teníamos dos pues nos quedamos con cinco una de las aventuras más maravillosas que he tenido en mi vida ha sido traer perros al mundo cortar cordón umbrerical con las uñas cosas de esas pues mi mujer es una compañera de aventuras es una compañera de asombros y sobre todo de carcajadas pero ella y yo básicamente lo que hacemos en esa casa es servir a los perros somos los sirvientes de cinco perros y estamos muy orgullosos de serlo ¿sabes escoger tus amistades? mira yo no sé si sé escoger mis amistades porque soy un entusiasta decía Arthur Kostler que era lo opuesto de un virtuoso un entusiasta y es mi caso tiendo a creer mucho en las nuevas amistades me hago muy amigo de los amigos y eventualmente hay una cierta decepción no sé si sé escoger a mis amistades creo que más bien soy muy malo para elegir mis amistades pero y eso hace que mis amistades cambien mucho realmente ni siquiera sé cuántos amigos tengo ¿quién era el Kikis? el Kikis era un se llamaba se llama Enriquito en este que ves que es mi novela de infancia y es uno de esos niños que es tu amigo desde la infancia y un poco tu antípoda contra el que siempre estás peleando con el que nunca te pondrás de acuerdo y con el que eventualmente acabarás peleado así fue era un amigo que por ejemplo como éramos contrarios en todo él se enorgullecía de nunca leer un libro la última vez que hablé con él le creí de que nos viéramos en una librería cafetería entonces me dijo ese lugar me agrede con su cultura y le respondí está históricamente probado que la ignorancia es más agresiva que la cultura nos colgamos y eso fue en el año de 2001 hace 20 sí pues es que son de esos amigos que de niño pues era el único amigo que tenías y curioso pero me ha funcionado muy bien en los libros lo he sacado en dos libros porque es mi antípoda todo lo que no soy yo es él pero era un amigo de infancia hijo de una amiga y mamá entonces yo realmente le estoy muy agradecido porque a alguien que no le gustaba leer nada bueno me ha dado una cantidad de páginas no sabe cuánto se lo agradezco hay que agradecérselo porque nosotros lo leemos ¿tienes un radar imaginario para escribir? yo creo que cualquier persona que se dedique a escribir tiene que tener un radar permanentemente conectado tienes que estar constantemente oyendo percibiendo cosas nunca sabes cuáles yo tengo que tener permanentemente la cabeza abierta porque no sé por dónde va a llegar la siguiente pelota que voy a tener que batear o que voy a tener que golpear aparentemente vivo distraído y perdido del mundo pero en realidad vivo atento a ese radar ese radar es el que de pronto me dice tú sabes que la escritura es un trabajo que tiene que ver con elecciones hay que estar eligiendo todo el tiempo y el radar me dice lo que voy a elegir la palabra que voy a elegir cuando una palabra funciona cuando una no cuando algo ah cuando en lugar de conformarme voy a saltar la barde voy a decir ¿sabes qué? aquí voy a hacer lo que se me da la gana cuando voy a hacer una palabra que no debería pero que tengo que usarla porque el radar me dice es por ahí y tengo que hacerle caso cada vez que no le hago caso al radar me estrello en la pared fracaso es que mira a uno le enseñan a seguir una serie de preceptos razonables para llevar su vida adelante pero cuando tú ya lo has hecho torcidamente y a tu modo cuando has tenido tu forma de matar pulgas entonces pues ya no te funcionen todas esas fórmulas que con la mejor intención te dieron entonces yo cuando me cuando empleo una fórmula que supuestamente está aprobada para llegar a donde quiero llegar no funciona cuando la invento en el camino mira a las mil maravillas Javier Velasco este último libro tuyo es como un destino inacabado el último en morir sabes me pregunté si estaba haciendo mis memorias pero para mí no son mis memorias es como una plataforma de lanzamiento de otra cosa como un cerrar la cuenta de lo que he escrito de lo que he hecho para poder volver a empezar el juego borrón cuenta nueva y quiero escribir otra cosa esto de querer siempre de reinventarse y es lo que quiero hacer como que me quería preguntarme hacer una pausa un alto y decir a ver dónde estoy qué he hecho qué pienso todo lo que pasó con el premio al favor a mí me voló la cabeza me quedé loco durante dos años y de pronto empecé a entender muy a la deriva entonces a veces uno tiene que pararse y decir quién soy qué quiero qué he hecho para dónde voy necesito hacer un corte de caja este libro fue mi corte de caja sino que ya estamos en ceros y empiezo otra vez ¿por qué? pues porque siempre es bonito empezar otra vez claro que sí y tu libro en realidad termina diciendo uno es lo que es sí finalmente uno termina por aceptar cantidad de cosas contra las que he peleado toda su vida para mí terminar este libro y decir uno es lo que es es no hacerme más ilusiones sobre lo que quizás debió haber sido y simplemente dedicarme a escribir hasta que me muera gracias gracias querido amigo con Javier Velasco y su nuevo libro El último en morir Silvia Lemus 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 Gracias por ver el video.